Vean nada más lo que encontré en la pinche tienda pedorra, este pinche tajination, vean, es tajin twist, que según está sweet and spicy, ahorita lo vamos a probar a la reina, vean, ustedes ya lo probaron, díganme si está bueno o no, vean, aquí tengo unas pinches tunas pedorras, vean, de dos colores, vamos a abrir una a la reina, a ver, espérenme tantito. Estas son bien fáciles de pelar, miren, le despedorras por aquí, le despedorras por acá y le haces una rayita arriba, miren, vamos a probar el pinche tajin twist, que sweet and spicy, primero vamos a ver una mordida, vamos a ver qué pesa, las metí al refri, están bien jugosas. Ahora sí, vean, cómo se ve, vean, vamos a probarlo right now. Hoy está bueno. Sí, está poquito dulce, como que tiene miguelito. Spicy no está, pica más el otro. Vamos a abrir la otra. Qué rico. Me va, me tape de lo beber. También la despedorré por los dos laredos. Miren, qué chulita está esta. Me dijeron que estaban bien dulces, vean, vamos a ver qué pex, eh. Esas son tunas, no sé cómo las conocen ustedes en tu país. Me gusta más la verde. Vamos a echarle también este. Miren. Es buena, eh. Wow. No sé por qué debe estar más dulce esta por el color, no, pero... Estas están más deliciosas. Coméntenme en el video si ustedes lo probaron, si les gustó o no. La verdad es que está bueno.